Yo quiero ser un árbol y darte sombra Con mis ramas en flor a hacerte abrigo Y con mis hojas secas una alfombra Donde te fueras a soñar conmigo Yo apenas quiero ser humilde araña Que en torno tuyo su hilazón te quiera Y como enroscado en la montaña Me enredara en tu oscura cabellera Yo apenas quiero ser humilde araña Yo quiero ser un cóndor Y hacer gala de aprisionar un rayo Entre mi pico Y así soberbio recalarte un ala Para que hagas con ella un abanico Yo quiero ser jagua De tus montañas Y arrastrarte a mi oscura madriguera Y de un zarpazo abrirte las entrañas Y ver si tienes corazón siquiera Yo quiero ser jagua De tus montañas Y 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 de tus montañas Gracias por ver el video.